Muy buenos días a todos, aquí Nanonime y me he quedado justo iniciando la pelea de Takamura y el Bryan. Sí, sé que se llama Bryan Hawke, pero yo lo llamo el Bryan, es un Bryan de toda la vida. Y Takamura va a ganar. Está difícil, está complicado, todo se de negro, pero lo digo aquí en directo. Bueno, en mi video, queda clavado con mi cara. Si hoy día, en directo, a la cita de la noche, en el morado, Takamura... Bueno, si es que Takamura pierde la pelea, ya sea hoy día o el miércoles, cuando acabe la pelea, me voy a rapar en directo en el morado. Aquí lo dejo grabado, voy a coger la maldita rasurada que tengo ahí y me voy a rapar. Así de convencido estoy de que Takamura gana esta pelea. Así que bueno, ya no largo más esta introducción. Estoy viendo Hajime no Mipo y Bokudake, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora peruana. Y ahora sí, empecemos. A ver, como ya dije en la parte que tiene como en mi cara, sencillamente estoy en esa pelea. Pelea increíble, Takamura tiene todas las de ganar. Tiene, aún así, tiene una presión increíble. Tiene todo, que ya vamos a hablar de toda esa situación. Y aunque sí, no es lo único que he visto. También he visto bastante de Itagaki. Espero lo pronuncie bien. La relación de Hippo con Kumi, que pues existe. No es algo, lo vuelvo a decir, no es que me desagrade el personaje. No creo que esa sea la palabra correcta. Simplemente es que, entre tantas cosas que están pasando, la relación de Hippo con Kumi me la suda bastante. O sea, incluso si es que pusieran a cualquier otro personaje, ya sea la doctora, la reportera, quien sea con Hippo, también me la sudaría bastante. Pero ya vamos a hablar de eso, sinceramente. He hecho los capítulos de la playa, también lo Itagaki me parece muy interesante. Pero lo de Takamura es, sencillamente, lo más god que he visto en esa temporada. Sencillamente se lleva completamente las palmas. Y nada, me quito el sombrero por todo. Y aún así no termino de ver la pelea. Sencillamente estoy ante el momento más cine de toda esta segunda temporada y no tengo ni pruebas ni tampoco dudas. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Han sido nueve capítulos, como digo, los primeros bastante tranquilitos. Pero se vino lo de Takamura, sinceramente. Así que, como digo, voy a dividir este video en tres sencillas partes. El episodio de la playa, todo lo que pienso de Itagaki hasta el momento y Takamura. Tres puntos muy sencillos. Así que bueno, sin nada más que decir, ¡empecemos! A ver, la relación de Kumi, pues, sencillamente no es que esté mal. A ver, voy a dar un pequeño o gran contexto antes de todo esto. Como siempre he dicho, de Hajime no Ippo no sé nada. Sin embargo, se podría decir que es un spoiler. No es un spoiler. Ahorita me explico. Debido a que, pues, estoy cargando información de Hajime no Ippo, me he tenido que descargar las imágenes de Google Images. Estoy escuchando bastantes veces los openings, sobre todo el primer, segundo y el cuarto. Cuando edito los videos, los pongo y, pues, sencillamente aparece el algoritmo. No, pues, me recomienda videos y TikToks o reels de Hajime no Ippo que intento pasar de largo porque no me quiero comer ningún spoiler. Pero he visto una tendencia en la que, sencillamente, todo el mundo odia a Kumi. ¿Y por qué lo menciono aquí? Pues, porque no estoy tan en desacuerdo con esta idea. A ver, no es que odie al personaje. No lo odio. No he hecho algo que digas, ¡joder! ¿Qué personaje para más odio eso? No, es sencillamente que ya con tantas cosas encima, la pelea de, pues, sencillamente de Takamura a la vuelta de esquina, la introducción de Itagaki con todo lo que él tiene que ver, pues, Ippo defendiendo su título y teniendo la promesa con Date. Sobre todo con el hijo de Date de que le va a superar a Ricardo en un futuro cercano. Que con todo esto sobre la mesa, que sencillamente está siendo brutal y me está encantando que me vengan, creo que son tres capítulos o dos capítulos y medio de, pues, de Kumi o de, pues, sencillamente Ippo con Kumi y Aoki con su pareja, que no me acuerdo su nombre. Pues, todos juntos ahí en la playa. Pues, me sobra un poco. No sé si en el anime lo alargaron o así está actualmente en el manga. Pero siento que, literalmente, su relación no está avanzando. De hecho, hay bastantes bromas internas que parecen que Ippo está en el closet. Que, pfff, no sé. Sencillamente, no sé. Incluso, o sea, ya me parece hasta absurdo que Ippo parezca más emocionado con verse a Miata que con Kumi. Pero no es el punto de que quiero hablar de todo esto. Es que, sencillamente, con tantas cosas sobre la mesa, como estoy mencionando, darse el break está bien. O sea, unos capítulos de chill en la playa con los panas, como pasó en la primera temporada, hubiese estado bien. Pero lo de Kumi lo sentí muy sobrado. Muy, muy sobrado. Como que dijeron, aquí le vamos a dar un cambio. Pero Kumi estuvo muy de fondo. Y, sinceramente, volvimos a hacer los capítulos de chill con los panas en la playa. Literalmente, Kumi y la novia de Aoki estuvieron de fondo. A excepción de un momento en el que, sencillamente, Takamura le agarra las bobbies a la novia de Aoki por error. Y este, pues, sencillamente se come o le hacen una, hacerse comerse una cucaracha como represaria. Pues, aparte de esta broma, sencillamente no hay muchísimo más que ver. Conocemos un poco el estilo de Itaki y todo eso que ya lo voy a comentar. Pero siento que fue tiempo muerto que pudimos haber agilizado muchísimo más las cosas. Y llegar muchísimo antes a la playa de Takamura. Ver todo lo de Itaki y todo esto. Y, sinceramente, no siento odio hacia Kumi. Simplemente siento que las interacciones que tiene ella son, o en malos momentos, en la serie, en el anime, no sé si en el manga será igual, siempre me corta rollo. Es decir, estamos en, por ejemplo, la última vez que hablé de Kumi, estamos en plena película y, literalmente, le quitan tiempo de desarrollo a rival y se lo dan a Kumi. Cosa que no entendí porque es una pelea. Es una película enfocada, esta pelea. Y aquí estamos, literalmente, a las puertas de la pelea de Takamura por el título mundial que estoy con el hype por las nubes y llega Kumi en un capítulo de playa. Creo que no eran los puntos. Y esto podría llegar a hacer que llegues a percibir o percibir hostilidad hacia el personaje. Sencillamente, odiarla no la odio. Eso se suma también al hecho de que, sencillamente, Hipo parece, otra vez, una persona de closet. Y no sé si esto ya es broma del autor, porque, literalmente, no fui el único. No fui el único que estaba ahí pensando que, oye, esto ya es muy insistente. Mucha, mucha broma, tal vez no sea. O sea, este, al menos, sentí que no era el único que pensaba eso. Sencillamente. Lo cual me, me, me tranquilizó. Pensé que yo era rarito aquí. Pero, lo que digo. Sencillamente, la situación no está tanto para hacer esto. Pero, si quieres hacer, este, que Kumi sea la novia o la pareja de Hipo, vale. Sencillamente, está bien. Es tu obra. Puedes hacer lo que quieras. Kumi, como tal, no es un personaje que me agrade ni que me desagrade. Simplemente, para mí, existe. Que, pues, pero si es que le vas a hacer algo, o me vas a volver a interrumpir algo, al menos es que avance su relación. Y ese es mi mayor problema con esta misma relación. Y es que está estancada. O sea, literalmente se van a la playa. Literalmente duermen en la misma puta habitación. Tienen, creo que 20, 21 años. Están en sus 20. Y los desgraciados no se pueden declarar mutuamente. O sea, ya llegamos a un nivel en el que sencillamente ya es pasarse de verga. Ningún anime de romance ha llegado hasta ese punto. Es decir, todo eso pasa en la secundaria. Todo supuestamente pasa en el mismo puto año, como máximo, en los mismos putos tres años. Pero eso ya es pasarse de verga. No sé, ¿hace cuántos años? Literalmente creo que fue cuando Hipo se graduó. Después se grabó a los 18. Tienen 21 años. Ya se llevan tres años y ni siquiera se pueden declarar. Han pasado la noche técnicamente en la misma habitación. Han pasado mil y un cosas. Y la relación no avanza y no avanza. Y sí, siento que es Hipo el que es un cero a la izquierda en temas de romance y que la situación no avanza. Y ya me está estresando. Sencillamente ya he llegado al punto de decir, joder, ¿para qué me ponen a Kumi? O sea, ponerme a cualquier otra relación amorosa por Hipo si no la estás desarrollando bien. Es el único pero que tengo en común en esta temporada. Que sí, que me puedes decir que la animación, que el diseño de dibujo a veces se ve feo. Lo que quieras. A mí me importa un carajo ese tipo de cosas. ¿Que sí los he notado? Sí, pero no me importan. Pero sencillamente si algo le tengo que sacar a esta temporada es que siento que esto fue, estuvo de más. Puedes haberme condensado esto en un solo capítulo para hablármelo de Itagaki. Itagaki, discúlpeme que siempre la pronuncio mal. Y pues, el resto me sobraba. Me sobraba bastante. No sé si incluso tal vez fue relleno. Lo desconozco. Pero, por favor, si Kumi va a ser la novia de Hipo o me lo pones de frente y decir Oigan chicos, ya soy novia con Kumi. Te borras de la existencia. Toda esta fase que sencillamente está quemando tiempo que no me gusta. O, sencillamente, lo comienzas a hacer bien y haces que la relación avance. Porque estamos en un punto muerto que ya hasta me da un poco de pereza, sencillamente. No es odio hacia el personaje, es odio hacia la situación de que su relación no puto avance. En lo que respecta a Itagaki, pues... El muchacho me ha caído bien. Muy bien, aún así. Siento de que, pues... Un poco su introducción, su propio arco, lo que él piensa, lo que él quiere, lo que va a terminar llegando a ser, se ve bastante opagado, sí, por lo que es Takamura. Sencillamente, en esos últimos 9 capítulos ha sido full concentración, al menos de mi parte. Yo estaba demasiado centrado en ver Takamura, 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 Takamura. Literalmente, él había ensobrecido a todo lo demás. Por lo cual, sencillamente, tuve que volver a ver esos capítulos para entender muy bien lo de Itagaki. Porque, pues, otra vez, mi mente está diciendo Takamura, 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 Takamura. Así que, bueno. El punto de todo esto es... Pues que me ha caído bien, eso sí. Y su propia forma de ser es bastante interesante, al fin y al cabo. Me explico. El tipo es introducido como este nuevo novato prometedor. Porque, bueno, Hipo ya no es un novato, ya es campeón. Y, sinceramente, necesita sangre fresca, sangre nueva para seguir siendo un gimnasio prometedor. Porque, al fin y al cabo, el boxeo no es un deporte en el cual te puedes dedicar toda la tu vida. De hecho, ningún deporte lo es. Al fin y al cabo, este, por poner un ejemplo, Date aquí ya tiene 30 años o 29 años y ya, pues, se le considera alguien bastante mayor para esta misma profesión. Por lo cual, Hipo ya tiene 21. Este, Aoki y Kimura creo que tienen 23, 24 años. Takamura creo que tiene 25. Entonces, mucha proyección no hay tanto a futuro. Entonces, sí o sí tiene que entrar en sangre nueva. Eso es algo un poco lógico para la serie. Y, sinceramente, me gusta que, pues, se hayan introducido de Tadak y que no se hayan olvidado de este concepto. Bien, ahí, todo perfecto. También, es introducido como este, como ya les mencioné, este novato del año. Aquel que, pues, la rompió en varios aspectos en lo que es el boxeo amateur. Un poco como Borg, pero bueno, este, muy similar. Que él también, este, peleó en lo amateur. Y que quiere dar el salto al mundo profesional. Así, perfecto. El pata es bastante optimista. Tiene bastante en buena sisma tanto a Takamura como a Ippo, cosa que es completamente lógica. Takamura está, como ya mencioné varias veces en este video, a punto de disputar el, la pelea de su vida. Lo cual es perfecto. Y, sinceramente, ¿quién no tendría como ídolo a Takamura? O sea, es Takamura al fin y al cabo. Y por el otro lado tienes a Ippo, que es, pues, es el actual campeón de Japón. Alguien que también tiene cierta proyección para ir al ámbito internacional. Y, pues, lo que me parece extraño es que, con esos dos monstruos aquí, el gimnasio Kamogawa todavía no tenga más solicitudes, muchas solicitudes muy fuertes, pero supongo que esto se repondrá o se arreglará, por así decirlo. Que ya voy a decir por qué utilizo esa palabra en la parte de Takamura con cuando, pues, Takamura sea campeón mundial. ¿Por qué otra vez? ¡Me juego mi pelo! ¡Me arrapo en directo! Si es que Takamura no gana esa pelea. Pero bueno, volviendo a Itagaki, sinceramente, fue bien introducido, me gusta, sencillamente, es alguien muy opuesto al estilo de pelea de Ippo, considerando, y lo menciono, porque es alguien del mismo peso, ambos son peso pluma. Ippo es un fajador, alguien de un combate cercano, mientras Itagaki es alguien más hace un combate a distancia media, un poco muy similar a lo que es Mashiba, al menos, esa ha sido mi impresión, tiene la misma postura, el mismo juego de pies, no sé por qué, cuando lo veía, me recordaba bastante el estilo de pelea de Mashiba, por lo cual, siento que va a ir por ahí su estilo. Ahora bien, el tema con todo esto es que, como digo, está muy bien introducido, todo muy bien, pero, hay cositas que sencillamente lo enriquecen un poquito más. Todo empieza, pues en los capítulos de la playa, como digo, de hecho, eso es lo más salvable de toda esta situación, de los capítulos de la playa, ese, el hecho, bueno, una de las únicas dos cosas salvables de esos capítulos, la otra es obviamente de Takamura, y voy a hablar de eso en la parte de Takamura, para variar, pero, este, una de ellas es que Itagaki, pues le pide a Ippo que sea su, su compañero, quiere ver que esté, que tal es el campeón de Japón, y sobre todo, el hecho de que, se especifican ahí, que él tiene un rival al cual quiere vencer, y que él también es un fajador, por lo cual, sencillamente, tiene que vencer a Ippo, este, bueno, más que vencer a Ippo, tiene que entrenar con Ippo, discúlpenme, para que, pues, tener una proyección, supuestamente Ippo es, actualmente, el mejor fajador de todo Japón, sin ninguna duda, entonces, tenerlo ahí como prueba, sencillamente, sería algo muy eficaz, aquí, en esta, pues, pelea de entrenamiento, Itagaki, me demuestra que, uno, tiene agallas, tiene bastantes agallas, para haber, no solo, este, retado a Ippo, sino, haberle, creo que aguantado dos rounds, creo que perdió en el segundo round, al principio es el tercero, pero como mínimo, le aguantó, casi dos rounds, no se rindió, aunque, literalmente, fue un saco de boxeo, pero no se rindió, lo cual, me agrada, el tipo tiene agallas, tiene corazón, tiene un espíritu de lucha, bastante potente, lo cual, funcionó, y también, se me especifica lo que digo, de su contrincante, y ese contrincante, es bastante importante, ya que, llegados, este, de vuelta, del tema de, de la playa, vemos que, sencillamente, a Ippo le han traído, o bueno, le han pedido favor, a Canabawa, y pues, han aceptado, de dar un round de práctica, con un nuevo aspirante, de otro gimnasio, también, este, alguien del mundo amateur, muy, muy bien posicionado, bla, 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 y pues, sencillamente, Ippo acepta, se da el encuentro, nada que decir, sencillamente, el pata, lo hizo bien, no me transmitió nada más, el tipo, es bastante resistente, y es un fajador también, cosas bastante importantes, porque, cuando llega Itagaki, sencillamente, el desgraciado, se descompone, dice, quien carajos, porque el carajo, está aquí, y bla, 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 se enoja bastante, porque él es la persona, que él quiere superar, en toda su vida, como amateur, sencillamente, ha habido, solo, o ha tenido solo, dos pele, dos derrotas, y las dos, ha sido contra este desgraciado, lo cual es bastante interesante, ambos, son peso pluma, ambos van por el cinturón, que tiene Ippo, cosa que, me parece rara, por el simple hecho, que como, Itagaki, está, en, este, como se llama esto, en el mismo gimnasio, que Ippo, no puede retener a Ippo, por lo cual, la única situación, viable, que veo, a cara de un futuro, es que Ippo, obviamente, se va a ir al ranking internacional, no veo, a Ippo perdiendo, con ninguno de los dos, y encima, han usado las palabras, tal vez, este tema de traducción, no lo sé, pero las palabras exactas, que han dicho, no sé japonés, al fin y al cabo, pues, el tema, que dijeron, o bueno, leí, a fin han dicho, me estoy extrañando demasiado, en eso, que desean, el cinturón, en ningún momento, han dicho, te voy a vencer Ippo, al menos, esa desgraciación, no le hizo, dijo, yo voy a obtener, el cinturón, que tienes tú, nunca derrotar, eso son dos cosas, muy diferentes, muy, muy diferentes, en este aspecto, porque, implica, de que no necesariamente, los van a derrotar, de hecho, yo creo, que lo que va a terminar pasando, es que, Ippo se va a ir al ranking internacional, va a dejar el cinturón, y sinceramente, estos dos desgraciaditos, se van a pelear, por el puesto, aquí, mi única peor, es donde entra Sendo, en todo eso, porque, aún sigue rondando por ahí, aún sigue siendo profesional, y siempre pensé, que cuando Ippo se fuese, al ranking internacional, Sendo iba a retomar, el trono, que le había quitado, entonces, ahí está mi duda, sinceramente, con eso ya dicho, pues, Itagaki tiene su, su pelea de debut, en la cual pierdes, repitosamente, aquí me dan, otra faceta del personaje, el tipo, literalmente, al vivir en un mundo amateur, donde las reglas, sean importantes, donde, no sé, se me pinta, como algo muy idílico, de hecho, este, por poner un ejemplo, a él, lo golpean con el codo, haciendo una clara falta, y él, en vez de, pues, seguir peleando, seguir ahí concentrado, sencillamente, se pone, a decir, oye, árbitro, falta, falta, y, en lo que reclaman, le dieron otro putazo, sinceramente, cosa que, pues, tenemos los ejemplos de Niata, porque cuando les hicieron, este, falta, cuando les hicieron claramente falta, y el árbitro no dijo absolutamente nada, los dos, solo miraron, y sencillamente dijeron, a la mierda, y, pues, siguieron peleando, de hecho, esto es lo que intenta decirle, a Itagaki, que se centró demasiado en reclamar, y se olvidó del combate, pero, fue lo que terminó jodiendo, Itagaki, demasiado inocente en este aspecto, y va a tener que aprender, a sobrellevar esto, que si te hacen falta, tú no, estás en la posición, es una puta pelea, no estás en la posición de detenerte, bajar tu guardia, y decir, árbitro, me han hecho falta, y comenzar a reclamar ahí, no, si es que reclamas, reclamas a veces, entre rounds, pero no en ese momento, en ese momento, tienes que aprodujar los dientes, y tal, que te vuelvan a comenzar a hacer falta, porque sencillamente, no puedes darte el lujo de caer, y sencillamente decir, joder, que pasó, por eso Itagaki, se siente demasiado defraudado, es impotente en ese aspecto, porque no puede hacer nada más, él sencillamente, ha visto como, le acometieron una falta desgraciada, y sencillamente, el desgraciado, se salió con la suya, así es el mundo huevón, y tienes que aprenderlo, se ve bastante frustrado, pero, esto es lo único, mediamente, no puede decir malo, interesante, no sé cómo llamarlo, es bastante interesante, como el tipo, se va a adaptar, al mundo internacional, o al mundo profesional, discúlpeme, y es que todas, se acaban en la mitad, por Takamura, Itagaki me agrada, ya lo he dicho, va a ser bastante importante, lo creo firmemente, pero, aún falta mucho que ver, y sinceramente, su arco me ha dejado, a la mitad, exactamente a la mitad, porque se pausa, para dar, cabeza, para dar espacio, al dios de esta serie, al Lord, Takamura, Takamura Sama, por favor, ahora sí, hablemos, de Takamura Sama, ahora sí, hablemos del dios, hablemos del señor, el tipo que va, a, sencillamente convertirse, en el mejor del mundo, sin ninguna duda, o sea, otra vez, creo que es la cuarta vez, en este video, que lo menciono, pero, me ha puesto, mi pelo, que me, si que me termino rapando, en directo, van a ser, soy capaz, de poner, ese clip, de mí, rapándome, aquí, sencillamente, en el video, de la próxima semana, soy capaz, de poner, ese maldito clip, pero, hablemos ahora sí, de Takamura, a ver, antes de entrar, en todo lo que, concierne, Takamura, todo su arco, pues, me recuerdan, lo que mencioné, hace un par de minutos, de que, de los tres, creo que dos y medio, y otros, capítulos de la playa, solo hay dos cosas, destacables, la de Itagaki, y, como dije, la de Takamura, a ver, con lo que respecta, a Takamura, muy aparte, pues, si tiene que ver relación, al fin y al cabo, el tipo, quiso manosear, en un punto, y pues, terminó manoseando, a la novia de, este, de su amigo, cosa que, no voy a dejar, no voy a hablar, de si estuvo bien, o si estuvo mal, obviamente, se ha siendo culpable, porque es, la novia de su amigo, no por lo que hizo, no me voy a meter, en ese aspecto, pero si me voy a meter, o si quiero hablar, de que, en un momento dado, el tipo se siente mal, obviamente, se siente mal, porque, considera a estos cuatro desgraciados, como sus, hermanos menores, lo siente bastante así, los cuida, incluso en un momento, cuando se le hacen una broma, pues, sencillamente, eh, se siente como que, aislado, solo, lo cual, me dio bastante nostalgia, hasta el punto, en el que, pues, tiene que ser, Eipo y Tagaki, quienes, quienes lo terminan animando, y, vuelven a toda la normalidad, fue una escena muy bonita, que me gustó, sencillamente, pues si, valió un poco, todos los capítulos, eh, de la playa, sencillamente, ver a, a Takamura, tan frágil, pero al mismo tiempo, si, si, no salirse de personaje, fue algo muy bonito, y fue algo agradable, de ver, eso si, Takamura, amigo mío, eh, no vuelvas a hacer esas bromas, el karma te sale muy mal, el karma, no la, se la tiene con, digo viejo, así que mejor, no lo intentes, pero bueno, así, volviendo, a lo serio, sencillamente, todo empieza, con que, pues, el, el contrincante, el campeón mundial, el Brian, porque si, lo voy a terminar, en los directos, lo llame el Brian, lo voy a llamar aquí, el Brian, perdónenme, si no les gusta, pero el punto, es que el Brian, al fin y al cabo, postergó, la pelea, que se iba a dar, entre él y Takamura, de octubre, a diciembre, por lo cual, Takamura, tuvo una pelea, en medio, este, a finales de octubre, porque supuestamente, iba a ser, a finales, este, a mediados de octubre, su pelea, ahora es a final, este, ahora tiene otra pelea nueva, a finales, y otra pelea, en diciembre, mediados de diciembre, cosa que es, sencillamente, muy malas noticias, para Takamura, ¿por qué? Porque sencillamente, ahora, tiene que mantenerse, en el peso ideal, 15 días más, para su pelea, a finales de octubre, y, no va a haber, va a tener que, recuperar un poco de peso, porque si es que no, se muere, y volver a perderlo, para la pelea, contra el Brian, esto de por sí, ya es un desgaste físico, brutal, sencillamente, brutal, y ahorita, habló del Brian, que es, bastantes cosas, que tener a cuenta, sencillamente, pero, pues, en la pelea que tiene, en el trajín, de todo esto, pues sencillamente, la pasa mal, porque llega completamente, desnutrido, porque se tuvo que, mantener en el peso, 15 días más, esto hace que su propia potencia, en los golpes, esté, sencillamente, jodida, que incluso, su propio, contrincante, diga, oye, me lo puedo aguantar, me lo puedo golear, un par de minutos, este, sencillamente, hago que se canse, y así, yo gano, fresquito, ya, pues, sencillamente, la jugada le salió mal, porque, al prolongar la batalla, hizo que Takamura, se diera cuenta, que el Brian estaba ahí, y ya, el pique entre esos dos, nace, para ambos, ya había nacido un poco, ahorita hablo de eso, pero, el hecho, que el Brian, que su hice ahí, motivó, lo suficiente a Takamura, para sencillamente, sacarle, sacar fuerzas, de donde sea, y lograr, noquear a su contrincante, incluso, lo sacó de las cuerdas, para llegar, al suelo, por completo, la calle, obviamente, lo noqueó, o sea, no es lo mismo, creo que caer, así, porque hay gradas, y todo, fue una calle, más grande, y creo que, eso fue lo que terminó, noqueando, lo desgraciado, o tal vez, el hecho de salir del ring, es, knockout automático, eso si no lo sé, pero, como sea, Takamura, terminó ganando, esa pelea, ahora, estos son muy malas noticias, como digo, para Takamura, Takamura sufrió, demasiado, para esta pelea, pero ahorita hablo de eso, y es que, sencillamente, el pique que tienen, entre ellos dos, como digo, no nace aquí, a qué me refiero, cuando a Takamura, por fin le dan, fecha oficial, de la pelea, pues, sencillamente, viene, el periodista, que siempre viene, a hablar con ellos, bla, bla, y pues, este, le suelta una pequeña bombita a Takamura, al decirle que, pues, cuando el Brian, se descubrió que su contrincante, era japonés, sencillamente, colgó la llamada, es decir, le importó, un carajo, que este, lo demás, o sea, dijo, ah, japonés, debe ser fácil, pank, chao, esto picó demasiado a Takamura, y con ese pique, es con el que él llega, a la pelea, que acabo de mencionar, y es por eso que el verlo ahí, sencillamente sentado, contra, con dos cariñosas, obviamente japonesas, por lo que dice, incluso después, hace que el tipo saque fuerzas, de donde sea, para que no, para que lo considere alguien digno, alguien fuerte, digno, disculpen, digno no es la palabra, alguien, que le puede partir su madre, alguien, que le puede, sencillamente, arrebatar, esa maldita sonrisa, que el desgraciado tiene, y por eso es que termina siendo, lo que de hecho, más tarde, me dicen que, el Brian siempre hace, que es derrotar a sus enemigos, siempre sacándola, sacándolos de las cuerdas, que la mayoría de sus knockouts, se hacen de esa forma, entonces, creo que él este fue un pique, para que Takamura, y si, Takamura haciendo lo mismo, para demostrarle, huevón, yo puedo hacer lo mismo que tú, y te voy a partir, tu putísima madre, y es que después de todo esto, pues, cuando Takamura ya, este, con la victoria, ahí con los paparazzis, y todo, llega el Brian, y comiencen a hablar, pues, el Brian obviamente habla en inglés, es americano, para variar, y pues, un traductor, se queda con cara de que, si, Takamura mira, dice esto, y yo sabía que, desde el principio, no estoy diciendo eso, o sea, me ha pasado, he visto esa situación, en la que, este, el inglés dice, tu hijo de tu reputismo, lo comienzas a insultar, en tu idioma, y pues, el traductor dice, el señor no le ha gustado, su tono de voz, o sea, obviamente, hay un millón de insultos, de por medio, y se notaba, no se lo decían, creo que porque, ni siquiera, podían ponerlos, aunque fueran inglés, en la televisión, en un anime, pero el punto de todo esto, es que, al final, Takamura se da cuenta de esto, le dice, oye, que dijo, y es que, en ese momento, comienzan, a decirle, lo que dijo, y sinceramente, el pique, entra, fuerte, es que, no solo lo, desprecia a él, desprecia a todo Japón, sencillamente dijo, que pues, está aquí, no por su pelea, no por conocerlo, sino porque, le dijeron que, cariñosos japoneses, son bien ricas, y, literalmente, se lo dijo en su cara, en frente de todos los paparazzis japoneses, y es que, esto hace que el pique, y sobre todo, la, el orgullo japonés, esté completamente, en juego, en esta pelea, y eso es lo más importante aquí, el hecho de que, el orgullo japonés, está en juego, ya no solo lo que es Takamura, ya no solo lo que es Kanogawa, es Japón, todo Japón, está, vitoreando, y está rezando, por la victoria de Takamura, y sinceramente, como ya mencioné, Takamura, no lo tiene fácil, porque después de esto, tuvo que, tener, no sé, al menos una semana, no sé, no nos dicen el tiempo, esto ya queda especulando, para recuperar su peso, porque sencillamente, si es que no, se moría, eso es, a la victoria básica, si le tengo un familiar, que es médico, le terminé llamando, para preguntarle, oye, qué pasa, si es que esto llega a pasar, y dijo, no tiene que tener un periodo de recuperación, y luego volver a entrar, a dieta, y sinceramente, es quitarle tiempo, se recuperó, perfecto, y volvió a entrar, a dieta, y sinceramente, esto lo mató, lo mató completamente, vemos a un Takamura demacrado, completamente, este, deshidratado, que no puede ni beber agua, que sencillamente, el goteo de su, de su, de su caño, es una tortura total, porque él quiere agua, quiere, eh, quiere tomar, agua, lo más natural del mundo, pero no puede, cada vez que se pesa, es una frustración total, y es que la serie, sencillamente, aquí, me, lo hace muy bien, y he de, agradecerlo, y sencillamente, aplaudirlo, porque vemos dos caras, de una misma moneda, mientras uno, ama el deporte, y lo hace todo por él, como es Takamura, que se está muriendo, literalmente muriendo, para bajar de peso, por el otro lado, me muestran, que Brian llega al país, y lo primero que hace, es irse de fiestas, irse de cariñosas, el alcohol por aquí, y mil y un cosas más, entonces, aquí la situación, es completamente, destructiva, para lo que es, Takamura, sencillamente, esto, ya es, muy jodido, y es que incluso, en este aspecto, la, la relación Takamura, con Kanogawa, el ancianito, siempre lo digo, para no confundirme, Kanogawa, eh, gimnasio con Kanogawa, ancianito, pues, es bastante dulce, el mismo, se siente, muy frustrado, muy triste, porque sabe que Takamura, es, material, para campeón mundial, es literalmente, el tipo podría estar, en el peso que él quisiese, y sería, campeón mundial, sin ninguna duda, pero la verdad, es que, debido a que, él no es conocido, no tiene buenas relaciones, tuvo que, Takamura tuvo que, apretar las nalgas, bajar de categoría, hacerse de un renombre, para que le aceptasen, varias peleas, con tal de que él, por fin, pueda llegar hasta este punto, el que ha tenido que sufrir aquí, por la falta, de influencia, no de capacidad, de influencia, de Kanogawa, ha sido Takamura, y él, se siente culpable, se siente bastante mal, pero Takamura, no lo ve así, para Takamura, esta fue la persona, que le mostró un mundo, en el cual, lo pueden vitorear, por sus golpes, por nada, más adelante, nos cuenta, que pues sencillamente, lo que más, quería, lo que más, este, bueno, cuando le preguntaba a Takamura, lo que más le gustaba, del mundo del boxeo, para Takamura, es, este momento, que cuando ganas, y todo el mundo, te aclama, ese, es el momento, que él más ama, y, ese mundo, se lo mostró, Kanogawa, en un momento, de su vida, que estaba jodidamente, solo, y es que, por defender a su hermano, su hermano mayor, ya que, él, pues, practicaba rugby, y ya se había tenido un mal partido, y había personas, que lo estaban, abucheando, cosa que siempre pasa, pues Takamura, no aguantó, le sacó la mierda, todos estos, y su familia, unos ricachones de mierda, porque son eso, unos ricachones de mierda, y su hermano, a quien estaba defendiendo, también, los, lo expulsaron de, de la familia, lo expulsaron de ahí, sencillamente, fue, horrible, muy horrible, en ese, ese aspecto, porque, al fin y al cabo, Takamura, se vio solo, se vio alejado, y es aquí, donde, sencillamente, entra Kanogawa, le da una nueva familia, por eso, es que ve a Ipo, y compañía, como si fueran sus propios hermanos, tiene una relación, muy bonito con ellos, incluso, sus propios hermanos, biológicos, su hermano mayor, y su hermano menor, aún, lo quieren, aún están ahí, aún, incluso, con este, la negativa, tanto del hermano mayor, como de los padres, ellos, van a verlos, sencillamente, fue algo, y una historia, que me gustó bastante, ver a Takamura, luchar, de dar toda esta gente, sobre los hombros, y aún así, ponerle, a todo Japón, y Takamura, sabe esto, sabe toda su situación, y sabe, lo agradecido, que está con Kanogawa, y por eso, no lo culpa, por eso, le dice, al anciano, cuando, este, le expresa, todas sus frustraciones, le dice, no te preocupes, yo te voy a dar, este cinturón, a ti, y luego, voy a ir subiendo categorías, una por una, hasta llegar, a la última, a mi peso ideal, y la voy a ganar también, y sencillamente, voy a dar, todos los cinturones, del campeón mundial, que existen, voy a ser, la leyenda más grande, no lo hice con esas palabras, pero para mí sería, la leyenda más grande, del mundo de boxeo, y yo creo, que lo va a lograr, sin ninguna duda, Takamura va a ser, la mayor, pues, el mayor campeón, de este, sencillamente, de este manga, ¿Qué hipo va a llegar, a ser campeón mundial? Sí, no lo niego, no creo que, este, Takamura sencillamente, caiga hasta peso pluma, sencillamente dice, que desde aquí, para arriba, entonces, ya no va a caer más, y puedo estar, ahí rondando su mundo, pero hipo va a ser, campeón mundial, de su peso, peso pluma, pero, de este, de los demás pesos, de, desde que sea Takamura, hasta peso pesado, todos esos, los va a conseguir, Takamura, y no tengo ninguna, prueba, pero estamos con ninguna duda, de que lo va a lograr, sin ninguna duda, valga las redundancias, de mi frase, sencillamente, y es que aquí, Takamura, carga con todo, porque incluso, cuando ya están, par de días, y se logró, con las, Rejustiviris, pero se logró, este, el límite, era 70 kilos, y Takamura, llegó a los 69.99, pues, se da, la rueda, de prensas, y esta rueda, de prensas, es, lo más, eh, como decirlo, salseante, creo que es la palabra correcta, que jamás, habré visto, nunca, ¿por qué? Por el simple hecho, de que el desgraciado, del Brian, no solo, habló mal de Takamura, habló, mal, de Japón, eh, cuando una, cuando la reportera, le hizo una pregunta, sencillamente, a veces, de responderle, le dijo, oye, ese es el número de mi cuarto, ven a verme, el desgraciado, no hacía nada más que callarse, y, denigrar cada vez más, y más, y más a Japón, cosa que hace que Takamura, sencillamente, esté, desbordando, en todos los aspectos, pero incluso, cuando llegó a ofender, a Takamura, este, los demás, los chicos estaban ahí, oye, cálmate Takamura, pero es que Nagawa, el que da un paso al frente, le dice, cierra la boca, y el desgraciado, le pega al ancianito, ahí yo dije, Takamura se va, va a estar, hecho una fiera, pero no, él sabe su posición, sabe todo lo que está cargando, la espalda, y sinceramente, ya, tiene que aguantarse, porque en el ring, le va a sacar la mierda, que yo sé que le va a sacar la mierda, yo lo sé, yo lo sé que le va a sacar también la mierda, y sinceramente, se aguanta, en ese momento, supongo que se, se pudo haber, y ya eso es bastante bien con, con él, pero se aguanta todo, para la pelea, y antes de la pelea, sencillamente, me gusta, como está, esto estructurado, ya que pues, no solamente, eh, es Japón, todo el mundo está ahí, pendiente, incluso es en el mismo estadio, en el cual, eh, Date perdió, incluso, haciendo la, la broma, ya que Date también está ahí, diciendo, oye, tú denegraste, o tú denegraste, o no, este lugar, y yo se lo voy a volver, broma de Takamura, sino que incluso, Hippo, es alguien que va a preparar, o el telonero, más bien dicho, de Takamura, y el mismo, este Hippo, va a darle, ánimos a Takamura, pero es Takamura, quien le termina dando ánimos, a Hippo, para su propia pelea, es que estos detalles, me encantan, y es que Hippo, terminándolas, eh, ¿cómo se llama esto? su pelea, en el primer asalto, pues llega y ve a todo el mundo, ahí animando a Takamura, todos los campeones, y ex campeones, de los diferentes pesos, estando ahí, diciéndole a Takamura, tú puedes, por el honor a Japón, vemos a Miyata, haciendo a Date, quien ya descubrimos, que como dije, se retiró, y ahora es entrenador, y a muchísimos más, que después se me dicen, que también son campeones, de los diferentes pesos, apoyando, y queriendo, una única cosa, la victoria, de Takamura, y es que aquí, Takamura está cargando con todo, y antes de irme a la pelea, quiero hablar de un pequeño momento, y es que minutos antes, de la misma pelea, con Takamura, ya con su traje, pues, vemos como recuerda todo, todo el viaje que tuvo, sus amigos, y por compañía, y lo feliz que es para ellos, y lo que él tiene que ser, un hermano mayor para todos ellos, un ejemplo, una figura, a la cual seguir, y es por esto mismo, que no va a desfraudarse en un momento, en ese momento, en esta escena, casi me pongo a llorar, porque no me la esperé, y sinceramente fue hermosísima, hermosísima, pero bueno, empieza la pelea, y Takamura llega, confiado, el Brian, llega como un hijo de puta, incluso se compró, la camiseta de Takamura, para romperla, en este, ahí, en directo, y mostrar sus pectorales, el Divo está mamadísimo, pero, hijo de puta, y, aunque, solo he visto los dos primeros rounds, la situación está, mal, Takamura es demasiado Takamura, de hecho, el mismo Brian, ya lo reconoce, diciéndole, este es el desgraciado, más poderoso, con el que me he enfrentado, pero, el Brian es impredecible, es un ser, que, pues, no tiene ninguna lógica, no utiliza, eh, fundamentos de boxeo, mientras que Takamura, está usando, muchos, este, conocimientos, uppercups, y apps, todo lo que sabemos, pues, el Brian, se los pasa por el forro, literalmente, manda golpes, como si fuera una pelea, callejera, con guantes, de hecho, no me acuerdo si es Miyata, o Date, quien hace esta analogía, pero, uno de los dos lo hace, pero, esto es jodido para Takamura, no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo defenderse, pero, yo sé, que va a sobreponerse, de esta situación, la desgraciación se ve negra, sí, siempre se ha visto negra, también, con impo siempre, pero, es el momento, Takamura, va a lograrlo, va a poder, darle el cinturón, que le prometió, a Kanogawa, yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, Takamura, va a ganar esa pelea, le va a quitar esa sonrisa, al hacer el Bryan, viejo, si es que le quita un diente al Bryan, al final de la pelea, yo soy feliz, completamente feliz, así que, esto es arte, esto es oro puro, necesito ver, ya la pelea, me he quedado con todas las ganas, y, por lo que me dicen, este, la pelea solo durará, tres capítulos más, que son justo los que voy a ver, hoy día, en directo, así que, si quieres venir a verlo conmigo, en el morado, el link, está bajo la descripción, 7 de la noche, ahora por la noche, como siempre, y pues, sin nada más que decir, like, comentado, suscribido, todo lo que quieran, y nos estamos viendo el día de mañana, con otro video, y la próxima semana, con la conclusión, de todo esto, a ver si llego calvo, o no llego calvo, bueno, ahora sí, me despido, hasta el día de mañana, con otro video, bye bye, bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y, si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante, porque recién estoy empezando, y nada más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima.